En Chinchiná, afortunadamente la comunidad nos sigue informando, nos sigue llamando. Este caso se logra esclarecer gracias a una llamada oportuna de una persona que nos informa del ingreso de un adulto y un menor de edad de 15 años aproximadamente a una residencia. De acuerdo a las investigaciones que se adelantaron por parte del personal de protección de infancia y adolescencia y la CEGIN, se puede establecer que esta persona adulta de 65 años, un hombre, días anteriores había tenido un inconveniente con el menor donde le daña la cicla y a partir de este momento le empieza a ofrecer dinero para arreglársela pero a cambio le decía al menor que tenía que tener relaciones sexuales con él. Finalmente logra convencer al menor, llegan a una residencia y al llegar la policía a conocer del caso los encuentran tanto al menor como al adulto desnudos dentro de una habitación de la residencia. Inmediatamente se procede al cierre definitivo de este establecimiento, a la captura de este sujeto de 65 años y de la propietaria del establecimiento por permitir el ingreso del menor y no informar oportunamente a las autoridades. Estas dos personas fueron judicializadas y dejadas a disposición de la autoridad competente quienes les fue dictada medida intramural.